Bienvenidos, estos son los pronósticos del repechaje de la Liga MX, apertura veinte veintidós, que se va a se va a jugar de la siguiente forma, el primer partido va a ser Tigres contra Denecaxa, el sábado siete de la noche por su DN, este partido lo debe de ganar sin ningún problema el equipo de Tigres al equipo Denecaxa, váyanlo usted al Tigres, después tenemos el siguiente partido, porque los Tigres van a calificar, luego tenemos el torneo, el Cruz Azul y el León, en el repechaje también de este apertura veinte veintidós, el este es un partido que veo, pues parejón, puede haber empate, y después se definen penales a favor del equipo de Cruz Azul, eso es al menos lo que yo creo deja tus pronósticos, sábado nueve de la noche por tu DN, repechaje también Toluca, recibe al Juárez, un partido que el Toluca debe de ganar, están en su casa doce del día, ya sabes, también lo vas a poder disfrutar por tu DN, vayanlo usted al Toluca, porque el Toluca debe de ganar este el domingo doce del día por tu DN, y luego en el repechaje el Puebla recibe a las chivas, un partido muy parejo, los dos hicieron veintidós puntos, y este también lo veo para empate, pero también creo que el Puebla va a calificar en penales, deja tus comentarios, este es domingo cinco de la tarde por Televisión Azteca, suscríbete si no lo has hecho, deja tus pronósticos, y te esperamos en los programas en vivo.